Buenos días señoras, familia Rosas Reina, venimos en nombre del Ayuntamiento de Santa María del Río a hacerles entrega de esta vivienda, que gracias a la gestión de Don Pedro Reina, muchas gracias, ustedes ya lo conocen verdad, que se preocupa verdad, porque pues tengan una vivienda digna donde habitar y venimos aquí a hacerles entrega de las llaves de esta vivienda para que la ocupen, este es un compromiso cumplido verdad, que él en su campaña prometió verdad, apoyar a las personas que no tenían una vivienda. Gracias. Gracias. Ándale, muchas gracias Ándale. Gracias a Don Pedro Reina. Señora Tránsito, buenos días. Buenos días. Venimos a visitarla verdad, a hacer la entrega de su vivienda. Sí. Que es un compromiso que Don Pedro Reina hizo en su campaña. Sí. Y hoy estamos viendo verdad con hechos y es una realidad. Sí. Muchas felicidades. Gracias. 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 Y es un compromiso que él hizo y pues ya lo vemos aquí, que ya está cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias.